¿Cómo voy yo? Un hombre al que ladran los perros callejeros a darle un consejo de amor. Voces de muerte sonaron cerca del cuadro civil. Voces antiguas que cercan voz de clavel baronel. Y cierro la poesía porque es larga y el programa debe de ser corto, ¿verdad? ¿Me dará usted un beso cuando termine la entrevista? Ahí la gente dice que soy una vaca rusa. Pero yo qué sé, yo soy una chica muy buena hasta que me toca la moral, ya está. Estoy como soy. Un amigo de mi novio, de todo y nada bueno. Amenazarme con que van a una cazadora. Aquí cada uno va a lado con la ropa que le da la gana. O sea, soy una persona que a la mínima que te me pongas a tiro y ya me ha cansado de ti, a veras venir. Los de Goya, que son unos colegas que están como cabras, la verdad, están muy girados de la cabeza. Como el programa de Jackass, pero que han hecho las propias suyas. A mis hermanos, si la gente es buena conmigo, soy buena con la gente. Eso está claro. David, soy militar. Por las tardes intentamos sacar el carnet de conducir. Se lleva más bien que mal, pero yo con el test. De nada, de un grupo de chavales que nos dedicábamos a dar mola por la calle. De Goyaos. Y eso hace tres años, ya, bueno, hace más de tres años, ya lo dejamos. Curro, te he quitado. Nada, nada, no trabajo. ¿Qué no me gusta? Gente falsa, la gente egoísta. En muchos castillos no sé por qué hay tanto, cuánto fantasma por ahí suelto. Tú tienes lo que puedes tener y no aspires a más. Bueno, si puedes aspirar a más, aspira. Pero no te creas el rey del mundo.